Las denuncias contra Lotoqui. El polémico doctor Aníbal Lotoqui está en el centro de todas las miradas una vez más. ¿Acaso la situación dramática de salud que está atravesando Silvina Luna lo pone contra las cuerdas de nuevo? Las denuncias en su contra fueron una constante de los últimos años. ¿Casualidad o causalidad? En 2007 una joven de Misiones, oriunda de Misiones de donde también es oriundo Lotoqui, Romina Vega, se hizo una liposucción combinada. Yo he tenido un solo juicio de mala praxis, 20 años, por una chica que falleció después de una cirugía en Misiones. Bueno, esa joven murió, él tuvo una denuncia por mala praxis en 2007. Realmente fue sobreseído luego por la justicia, pero el centro estético que él tenía en posadas fue clausurado. Yo salgo sobreseído, estoy sobreseído de ese tema, entonces con lo cual determina que no ha habido mala praxis. Y es como que no hubiera juicio o nunca haya existido. O nunca haya existido. Siento que me arruinó la vida, Mirka. Yo no podía moverme del dolor. Por lo preso totalmente, creo que es lo que queremos todas. Tanto de comprender la actuación que hacen estas chicas para estar en... Para iniciar, para conseguir trabajo. Para mí, yo las perdono. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que está acá. Y lo que hace es funcionar como un filtro para mi vida. Hola, mi amor. Soy mamá. Estoy curando, tengo nana. Dentro de Boco te voy a ir a buscar. Así que espero que estés bien. Los médicos a veces tenemos estos problemas. Yo te digo, la verdad, si vos vas a ver, te aseguro que no hay... Hay siete muchas malas presas. Por todos lados. Si yo cruzo las piernas por mucho tiempo así, me duele mucho. De hecho, ahora, o sea, todo el tiempo lo tenés duelo. En la zona de los glúteos, digamos. Claro, te duele todo. Entonces, nada, hay que aprender a convivir con un dolor 24-7. Él hace lo que no hace otro médico. Hacer, por ejemplo, tres cirugías en una. Los médicos se encargan de salvar vidas. Él hace todo lo contrario. A Aníbal Rubén Lotoqui, de las demás condiciones personales ya señaladas, a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales injustas, más inhabilitación especial para ejercer su profesión. Considero que es una sentencia injusta, ya que durante el debate oral, entiendo, se ha demostrado mi inocencia. Por lo tanto, le digo que seguiremos trabajando, como siempre lo hicimos. Me operó así, no firmé nada, me metió al quirófano, me hizo lo que te hizo. Había puesto hilos, nariz, mentón, pómulos, todo lo que yo no le pedí. En vista de las reiteradas, aunque falsas, acusaciones de Frank Mariano, mentiras muy graves de las que estoy realmente cansado de escuchar, he decidido erradicar una denuncia penal por calumnias e injurias. A Aníbal Lotoqui cree que es Dios, él cree que es Dios. ¿Por qué después de tantas causas sigue operando? Volvió a actuar Lotoqui, en una clínica, en medio de la pandemia, con un hombre. Mientras que le estaba haciendo una cirugía estética a un empresario, Cristian Zárate, se murió. Falsificaron los consentimientos. Romina es la viuda de Cristian Zárate. ¿Por qué va a lo de Lotoqui? Cristian fue porque lo vio en la tele, porque no sé, porque lo vio en la tele, porque lo vio en Instagram. No miraba. No se había encaprizado. ¿Y dónde es emergencia? Tengo un paciente que paro cardíaco en un centro de estética que está mal, grave. ¿Masculino, femenino? Masculino. ¿Aproximada? 50 años aproximadamente. ¿Cómo un tipo va a operar una hernia en un lugar donde ponen botox en la cara? Claramente lo asesinó, lo operó de una hernia. Es un asesino y es una basura que va a pagar, que me voy a ocupar hasta el último día de mi vida de que pague. ¡Suscríbete al canal!